Información en vivo hasta tribunales en la ciudad de La Paz para conocer el futuro judicial que se va a determinar para los funcionarios detenidos de YPFB en el caso. Tanaz, los Nicolás Bispal, ¿cómo está? Después de un día y medio de audiencia cautelar, la juez Melina Lima, cuarto anticorrupción, ha determinado hace instantes la detención preventiva en el penal de Palma Sola para Bigmar Serrano, quien fungió como vicepresidente de contratos de YPFB, Félix Bustos, quien fue parte del comité de licitaciones, Giselle Siles y David Pérez, ambos abogados de esta corporación, y además para Julio Cari, detención en la cárcel de San Pedro, quien fue aprendido en la ciudad de La Paz y de acuerdo al Ministerio Público, fue quien ha redactado el contrato con la empresa italiana Trilmec. La jueza ha determinado que existen indicios suficientes en la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, además de conducta antieconómica, en la contratación de la empresa Trilmec italiana, donde estuvieron en juego 147 millones de dólares. Sin embargo, la defensa de los imputados ha presentado de inmediato el recurso de apelación y en las próximas horas se va a llegar a conocer cuál va a ser la determinación final. Sin embargo, es importante también conocer la voz de la Fiscalía, quien estuvo a cargo de los fiscales Rudy Terrazas y Ramiro Jarandilla, quienes se han encargado de realizar esta investigación desde el pasado año. Escuchamos en este momento lo que ocurre en la audiencia. También me dan nuestro derecho al trabajo. Es más, mi esposa está amada. Tengo un hijo con discapacidad. Están violando totalmente mis derechos. Es la parte de uno de los abogados, en este caso de la defensa, quien asegura que van a apelar a esta determinación, que la consideran injusta. Sin embargo, nosotros en el transcurso de los próximos minutos vamos a escuchar cuál va a ser el parecer de la Fiscalía respecto a este recurso de apelación. Reiteramos, detención preventiva para los implicados en el caso de la compra de taladros de la empresa YPFB. En este momento los detenidos van a ser llevados hasta celdas judiciales, donde van a esperar luego su traslado posterior a Santa Cruz. Cuatro de ellos irán a la cárcel de Palma Sola y uno a la cárcel de San Pedro de la Paz.